Eso es una caja fuerte Aquí tenemos mi dinero Venga tú, corre Yo no la uso, al menos que pase ¿Cuándo va a pasar primero? La caverna del amor Mucha gente tiene muchas dudas ¿Qué? Muchas dudas de qué Ya ven que cuando se refieren a ustedes Principalmente a nosotros El tío y Churreco No, que la pareja más cachonda Me imagino, no sé No sé, pero Tienen así como que Aparatos A ver si el nombre Queda de acorde a lo que pasa Y hay en el cuarto de En ese pues Ay, qué nervios Y mira, se metió y cerró Una, dos, tres Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy El Chulé Yo soy El Cris Bienvenidos a uno nuevo No tengo cierto gusto Le ves es que pues Como ya saben El Cris tuvo un accidente Hace poquito Estamos grabando Nos estamos divirtiendo muchísimo El video está en el canal De su y yo Sí La neta Estamos pasando a todo dar Hasta que sucedió El acercado Hasta que salí con mi mamá Sí, pero déjenme les digo una cosa Esta ya es la tercera vez Que a Cristian le pasa esto Lo que para ponerse un poquito Más en contexto Yo ya van dos veces Bueno, llevaba dos veces Pero esta es la tercera Que me dislocó la clavícula Sí O el hombro El hombro pues Sí Una vez me pasó jugando fútbol Otra vez en un accidente Y que nos volteamos en un racer También andaban de traviesos Y pues esta tercera vez Pues fue grabando Y me caí mal En el brincolín Y todo el rollo Ya ustedes saben más o menos Y pues tengo que traer Esta cosa Un cabrestrillo Creo que se llama Por tres semanas Ya me dijo el ¿Cómo se llama? Que me tengo que cuidar mucho Porque como ya es la tercera vez Puede que se me haga Ya así como ¿Cómo se dice? Que bien seguido Que si no me cuido Si no me guardo reposo Estas tres semanas Puede que no se me acomode bien Y se me esté dislocando Incluso hasta Con cualquier movimiento Así bien sencillo Al ponerme una playera Puede que se me disloque Y puedo llegar al grado De ocupar una operación Y todo eso Si no al rato Van a andar como esas muñecas Que se les cae el brazo Y hay que estarse las poniendo Cada rato Es cierto Es cierto No, sí, sí Por algo así fue lo que me dijo el doctor O sea para poner un ejemplo pues Pero ya todo está bien Pues nada más es cuestión De guardar reposo Y darle para adelante Y pues en esta ocasión amigos Regresamos con la sección De cómo viven Los youtubers Así es En esta ocasión Tocó visitar A una pareja Amigos Que ustedes ya conocen Que son parte del team Se vio que es Y son nada más Y nada menos que Los crazy Estamos en puro frente A la casa de los crazy Ahorita vamos a ver Cómo viven realmente Cómo tienen su casa Qué tienen Y pues nada Vamos a pasar Y denle todo el apoyo A este video Y diviértense mucho Pásenla Y en su comentario Y pues Nada amigos Si ven a Cristian Un poquito así Es porque A él le gusta mucho Andar de travieso Y estos días Va a tener que andar quieto Entonces pues Como que esa idea No le agrada mucho Pero ni modo Así que amigos Vámonos No le agrada mucho Nachos Nachos Se están pegando Mentira ¿Qué estás haciendo? Estás jugando Estoy enseñándole a la gente A la gente A la que está Del otro lado De la otra pantalla En línea Pues estás jugando En línea Exactamente Ah, estás jugando En línea ¿Qué guapo? No para nada Mucho Ay, tú ¿Cómo comer ese simple? Nacho en el bajo mundo Nacho en el bajo mundo En el alto mundo No hay crazy Amigos Para las personas Que no sepan Por qué Al Noel Le decimos Nacho Ya lo hemos explicado Pero lo vamos a volver A explicar Quiero decir que la gente Ya sabe Pero para los que no saben Nacho Cuando andábamos allá En Ciudad Juárez Él nos confesó Que de chiquito Su sueño era Llamarse Nacho Entonces le estamos Cumpliendo su sueño Ya le decimos Nacho, Nachito Porque nunca es tarde Para cumplir los sueños Mira, la vecina Está viendo triple E Está tu madre No, mentira No, mentira Salve con la vecina Vamos a entrar A grabar Toda tu casa ¿No? ¿Toda mi casa? Sí, todo, todo ¿Cómo viven realmente? ¿Qué tienen de muebles? ¿Cuál es tu expectativa? No, mi expectativa Chimadona Así que por acá Pues estos rumos No pasaban En este tipo de carro No, pues que No deben de pasar Pero le van a dejar Se brinca en la privada Se brinca en la tranca Amigos ¿Tu expectativa cuál es? Mi expectativa Pero ¿Cómo mi expectativa? ¿Tú qué piensas? Sí Pues mira A lo que he entrado Aquí en la sala Muy pocas veces he entrado Arriba Porque pues es su privacidad A mí me imagino que Están todos los cuartos De ustedes Yo nunca he pasado Para arriba Pero lo que he entrado Aquí en la sala Siempre está muy limpio Sí De primera Ando en modo yeril ¿Cómo? Es como los presos En cárcel Está en caraca Está en caraca Es que amigos Grabamos un video aquí Para el canal de los crazy De a ver quién hacía El mejor graffiti Sí Ese lo hice yo De chuli crazy Ese lo hizo el yo Sí Aquel lo hizo el politenis Este lo hizo el tetas Y este lo hizo el noel Ya está todo descolorido Pero mira Sí, mira 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 Ya vamos a pintar Porque próximamente En el canal de los crazy Vamos a hacer el mismo video Pero lo van a hacer las mujeres Ah Me agrada la idea Ahora los graffiti Lo van a hacer las mujeres A ver quién es la mejor pintora Ahí para graffitir Te van a poner a hacer corazoncitos ¿Tú crees? Y besitos ¿Qué van a hacer? A lo mejor uno va a hacer negro de whatsapp Eso te lo creo que la tetas lo haga Igual te digo Oye la llenita puede salir con sus mamás Es lo que te digo Entonces De entrada Ya voy a pintar Para que se arme ese video Para que tengan pendiente ¿No? Ah, ok, ok Ya Nacho Hice tu publicidad aquí Para que estén pendientes No Te estoy explicando Por eso primero te dije Que si que pensaba No, no Entonces estás pintando adentro Ya lleva algo pintado He estado pintando Y ya grabé un video también Pero hay cuenta Que le paré Porque pues Tenía que Trabajar aquí Con mis amigos Graba más Entonces Pinté una parte Y ahí tengo la pintura Y ahí tengo todos los instrumentos En los ratos que tienes libre Le das Exactamente Por ejemplo Ahorita no Porque el trato de jugar Ahorita no tienes rato libre Pero ya estás ocupado ahorita Exactamente Estoy en un campeonato En un reality El equipo trae El traigo Al Bayern München ¿Qué? Al Bayern München Así nos llamamos Así se escribe ¿Cómo se dice? Múnich Ajá Bueno Vamos a pasar aquí Bueno ¿Se dan cuenta? Pues esta es la cochera Nacho, güey No tienes la llave ahí No abres el calciero Porque siempre deja el carro afuera Es que Es que la neta El carro pega, güey El carro pega Por eso no lo meto Por eso queda afuera Aunque hace rato Si lo metí Pero Por el despares que había No No Si tengo la llave Pero Haz de cuenta que ¿Quieres que lo abra? No, no Nomás te preguntaba Porque siempre Tengo la cochera ¿Quieres ver cómo funciona? Sí Pues Es con mi mano No de control No No, pero No lo meto Porque el carro pega, güey Ah, ok, ok Ahí está Pues es una cochera muy amplia Muy Ya hemos grabado aquí Algunos videos Y la neta La cochera ya Mucha gente la conoce Pues esta es la casa Ahí está Y aquí tengo la manguera Ahí está la manguera Y tiene una pistola Tiene pistola La manguera Y tira agua Mira Mira Tiene una mesa Por si quieren hacer algo Y la hielera Mira Ahí está Ay, mira Aquí está la pintura Lo tapé con el cartón Pero ya se echó a perder Esa es la pintura Que estamos usando Pero ya ni modo No está el caso Para pintar unos tenis No, pero es que llamo la cabina Bueno, Nacho Antes de entrar ¿Es casa Propia? No Es que la racista Tiene que saber Más o menos todo el rollo Yo por el momento El Telalubio Pagamos renta Ya teníamos aproximadamente Dos años Dos años viviendo aquí Sí Entonces No está nada barato Pero a poco a poco Se han ido dando las cosas Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes Y al público Al ratito ya Su casita Primeramente a Dios Tengo ahorita Por el momento A corto plazo Quiero traer unos proyectivos ahí Tranquilones Que en dos meses Si acaso Ya van a salir pronto Y aproximadamente No sé si antes O para el otro año Ya probablemente Agarremos una casa nuestra O a lo mejor esta No lo sé Pero ¿De qué va a haber casa propia pronto? ¿Va a haber? Sí Primero Dios Al rato Sí, exactamente Que nos preste vida y salud La Crazy House Que nos preste vida y salud Que no nos quebremos los hombros Y todo eso Bueno Vamos a pasar ¿Estás seguro? Sí No tienes nada que esconder ¿Eh? No tienes nada que esconder Pero vas a entrar a todo A todo pa Tómalo o déjalo Hasta las entrañas A todo Hasta las entrañas Hasta donde las arañas Hacen su nido No pasa Oye Patria Este foco se prende Para que sepa No se prende Si escuchan un desmadre Es que tienen un animalero Los plebes Es la jaulia de perros Que tienen los plebes Pásale Pásale La entrada La entrada Hay tres gatas Me costó una abajo Y ahí hay dos en el sillón No hay perra Mira me espantaste a mi hija Eso Es una caja fuerte Aquí tenemos el dinero El que no encontraron en las cuentas Aquí no tenemos ¿Se caja fuerte? ¿Eso? ¿Sí? ¿Lo tienen? Así es amor ¿Qué haces hoy? Esa madre Son las pastillas Nunca había visto algo tan estético Nunca me ha tocado ver algo así Un centro de carga tan bonito No, pues ese Falta pintarlo nomás Tachilo, tachilo Aquí ¿No la vas a pintar amor? Aquí estaba la placa Pero un pendejo se la llevó Amigos, aquí estamos ahorita En la sala De los crazy Pues un sillón acá Alguien cómodo A la luz Aquí se la pasa A la de concha Este sillón Yo creo que tú lo debes conocer No sé Este sillón estaba en la casa de Josiva Ajá Tu va a haber dormido aquí Yo creo Y ahí me tocó A la otra vez ¿A todo? Aplanteo Y yo dije No, entonces aquí Ya estaba sentado Me la entregó Me la entregó la palita Sí Bueno Menos mal porque A la Llerina yo le regalé El sillón de Movistar Y le dije que lo lavara Pero no, no, no la lavó No, no, el Dios sí la lavó Antes de vendérmela Todo pegoteado El sillón Bueno Amigos Como ya se dieron cuenta Pues ya entramos acá Ya nos explicaron un poquito más De la historia del sillón ¿El sillón? Eh Acá pues Tiene una sala Renunciada Aquí tenemos uno Que está quebrado un poco Claro Sí No, no, no ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no no, no No, no, no No, no No, no 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 Ese es cuando Llegamos aquí y se nos cayó en la cabeza solo y como que ya estaba flojito ah madre, ya se que me quiere cubrir pero dile a mi estaba flojito ahora estaba en el mundo ya no te van a creer como que ya estas gordo este es uno que nunca me damos gracias aunque te regalamos es verdad? mi compa Axie, sin publicidad este es un comedor este es un comedor este comedor siempre tiene mantel no se usa este comedor esta nuevecito nunca hemos comido una vez que hemos comido en el, sin mantel cuando recién lo agarramos este no tiene nada ni poquito ni poquito eso si la silla esta bien sucia pero, pero... nadie te habia notado eso Nacho? lo que es sinceramente cuacho como tiene la Leila la vanca llena de pintura, de brillito de polvo de todo una casa con niños nunca va a estar limpia pero la Leila literalmente se agarró con la pintura así ya, quería decorar y aparte yo no se deje aquí los huevos quitados no lo tratan todos sudados que mala mano y ya se lo voy a chocar solo ya lo ratimos solo bueno, sala, comedor y cocina puedes ver una mesa de lujo Nacho tiene su play aquí de lo mas nuevo tu tambien juegas el play Lu o nomas el Nacho? no, no la se es que ya, te voy a decir dos cosas no lo quiero poner aquí porque no tengo dinero no, no, no es eso no lo quiero poner aquí porque una cosa es por la casa no es mía no aunque no va a salir muy caro yo se pero la la, como se dice? la razón mas importante es que tengo miedo que si lo cuelgo que se me caiga y ya sabe que esta madre por no estar tan barata que digamos no se va a caer lo que pasa es que los gatos van a brincar porque van a haber un nivel y los gatos rinchas no, pero tiene como dos meses y no le pasa nada y ya pues por eso no lo puede tocar pero si quisiera ponerlo es que este es mas travieso y este se hace loco y hay falta que si mire un nivel aquí se va a querer subir este gato que, 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 que lo sabes? es siamés siamés como crees que se llama? Lu, como tu cristian? no, payaso me llamo payaso me llamo payaso me llamo la tira para el de turni bueno eh, aquí es vamos a pasar la cocina bueno, vamos a pasar la cocina y acá en este lado tenemos la cocina muy acomodado todo déjame te digo que esta todo muy limpio la cocina acá pues aquí es donde mira aquí como se echaba ese se llama mexicanada los que no conocen la mexicanada vale, vale, no son mexicanos pero por qué? por qué la cinta? porque se, si no, si la quitas se, 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 se... o sea, cuando quieres prender poquito se aprieta la cinta la cinta mexicanada ya, pues ya, aplota la cinta mexicanada, reparación que hace el mismo mexicano con tal de no llevar las cosas a reparar la cinta con un alambre mira, acá tengo esta madre mía que es eso? huele yo eso no son aceites son aceites relajantes son aceites relajantes para dormir con este cuando andes bien cansado te echas aquí en la silla te echas aquí en la vena en la mano y te echas aquí en la nariz y en la planta los pliegues y caes como si te hubiera pegado un chingazo curioso chavos no, si, si mamá si, si, de allá están difusoras de tira un mito para que te relajes a ver, vemos que aquí como, como de costumbre o no sé si, como todos los mexicanos no sé si en otro, en otros países también los refri pegan fotos, que recuerditos y todo eso el recibo de la luda a veces el recibo, si, para que no se te olvide las cosas pues aquí vemos que está el nacho, el alugo quién son ellos? mis papas son tus papas no manches el santiago está igualito a tu papá si, de hecho también venía una foto del santi pero la leila como se crea única la rompió en la cholla quien es ella? mi tía abuela ok mira leila es como mi ahijado yo no fui la su madrina en la salida de sexto mira, mira recuerdito de Siva Juárez dale vuelta a la que me dicen familia yaca de los yaca de esos que hacen un reto no, no, no saludo para la racita de Siva Juárez no, no tengo nada aquí no mira no he gocido el mandado mira el Nacho vinieron cuando andamos sin nada de mandado este le puede gustar a la chula también mira el Nacho que sacó el clavo ah esa me gusta un montón a mi es vino tinto este el arroz y aquí trae el boquete para que le metas el dedo eh aquí, aquí mi hijo metió un helado y lo he limpiado no? digo, o no pero mi hijo metió un helado de chocolate que no se donde esta y se le tiró a todos nos ha pasado eso porque tengo que descongelar lo he cortado no pasa tú abre como si tú eres en tu casa no me fui al mandado, no aclaran eh tus chulucos bananas y las cervecitas que no falten chorizo, bebitos si, si, si mantequilla, tortillas aquí guardo el queso para no vaselina para que usan esto eso para los labios no pero tu no vas a irme a mi poco para los labios y para cuando ven te imaginas Nacho embarrándose de chocolate no jajajaja claro de hecho si lo por eso lo compramos todos que bosteamos es terminada no si te puedes dar cuenta hay dos uno lo compramos para eso y el otro para el video que hicimos donde estan cocinando por cocinar fíjate que se hayan equivocado y se hayan llevado el que usan es cierto fíjate ahorita que vi lo de las fotos aquí wey se me ocurrió una idea que que muy probablemente lo voy a hacer pero ya ese va a ser por por parejas así pues pero eh es una idea que mire en la casa de los famosos de por ejemplo ah la casa la vida de los crazy en foto te quiero enseñar algo te voy a enseñar algo te voy a enseñar algo era 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 epa esta chiste esta hermosa nosotros tenemos un diario si si mi larva lo tengo un guardadito y si 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 y tengo otro pero para este lo atribuimos todos ahí hasta parecemos RBD uff yo tengo un guardadito aquí para que nadie nos lo agarre si 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 bueno les decía no se si les gustaría ver ese video y algunas fotos que nos muestren y que nos digan ahí la vida en fotos del team se bichurrez la vida en fotos del team se bichurrez la vida en fotos del team se bichurrez si 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 lo vamos a hacer asi que vayan pensando ahí las fotos que me van a pasar ah te vamos a pasar fotos desde que eran pequeños hasta ahorita ahi tengo una pintura tengo que estar diciendo como siguen con la pintura no aquí hubiera pintado ya mira mira no ha pintado no tres meses que pinto arriba y no ha pintado abajo pero ven para acá mira de aquí se ve la experiencia ah hasta aquí vas pues ya de que este brinca para acá hasta aquí nomás pero pues si no te apuras para cuando pintas de acá ya 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 voy a trabajar aquí están los juguetitos de los gatos de los gatos aquí está un baño ma eh un baño aquí está un baño ahí es donde donde suelta todos los mojones en la lugo este baño pues así está igualito cuando lo agarramos la neta y a veces que tú jugando yo ahí y está en el baño y suena como clavadita las mamas las mamas ay amor por lo que vamos a hacer por aquí pero por qué por qué dicen que este es el baño en la lugo es porque ella y los niños usan este nomás si el ah y el de arriba yo ni la guriel mira te voy a explicar este baño yo no lo utilizaba este baño tiene desde que llegamos aquí hace dos meses no empecé a usar o sea tiene dos años el baño sin usarse o sea tiene pocas cagadas pues si eh por qué no si por nosotros por nosotros que ya hay paso kilómetros ajá nos bañamos todos arriba pero ya este me bañé aquí me gustó y más que nada porque como está una canasta acá abajo así es para los no cómodo para los niños no? porque agarran el champú y todo ah entonces Santiago y Noel utilizan para orinar y para arriba y las niñas aquí ah este es de mujeres ya no ay ay bájate tu de ahí que puedo abrir esta puerta por el patio? si no no para allá aquí es el cuarto de los cachivaches es la bodega es el cuarto? es el cuarto de los cachivaches como los cachivaches? no hay chingadera y medio todos todos en nuestra casa tenemos un cuarto de cachivaches ah este cuarto en la casa de nosotros es el cuarto de la escobija por ejemplo no este es de la de todo si si pero es que el cuarto de tu eh? el control porque para que no lo dejas luego porque también tiene aire ah no pero así lo que pasa es que nosotros decimos cuarto de las cobijas porque principalmente era para guardar cobijas y la ropa de la leila si todo en orden y aquí deciste que son bien ordenados wey de tierra cuando no esta libre jajajaja aquí tenemos un mini split que fue el primero que compramos wey ajá lo teníamos en otra casa cuando venimos por acá porque nos ocupamos nomas usamos una semana y este no se si te acuerdes mira esa es la bocinita que te ganaste si uy ya se tiene linterna y todo esa huevo la tienen el precio así es aquí ya la cargue aquí yo tengo ropa sucia esta es ropa sucia esta es ropa de color y acá esta lo demás que no lo he lavado si te da aquí tengo las calcetas porque yo la hago aparte calcetas calzones y ropa no eso lo voy a echar a lavar al rato y el otro refri wey es que este es el refri de las dueñas de la casa pero como nosotros teníamos refri nuevo lo usamos pues nuestro refri si se pasa agua ese si se chinga pues mejor que se chingue guardado ajá ni modo que no usemos lo que nosotros compramos pues si te das cuenta hay un chingo de cajas porque compramos cosas y para garantía pues para tener la escoba de cera esta la compramos en el Cofco es para cuando barres así por la orilla de la pared barro el piso y barro el zoclo también y aquí tengo esta tengo esta venga tú tú también andas tablando gente no esta yo tengo mucho con ella yo no la uso al menos que que pase no ha caído nadie posada no no y espero que no llegue nadie pero no 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 pero aquí está y ya todo lo más pues son cajas esta ropa que acabo de extender hace ratito y la tengo que ordenar no? pero por mientras la doblé aquí mira ahí tengo esta mira la jugamos te acuerdas? si 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 toma todo si aquí está ahí están todos el pinto y bichurresco a ver si la es y yo como madre que más quieres ver? no no pues aquí ya ya enojó el Nacho esta enojado Nachoqui no 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 esta el moñito de la Leyla ah si esto fue la planta baja si la planta baja el cuarto de los cachivaches el cuarto de los cachivaches el cuarto de los cachivaches un bañito el patio donde están los perritos allá jugando y todo no no es moñado la cookie se los va a chanar yo ya lo miré por la ventana y está todo bien porque ya sabemos que la cookie es brava no yo en el patio de los perros a los perros si se los limpio todos los días porque aparte que tengo que limpiar las arenas de los gatos y la casa de los perros está para allá para la lavadora todo abajo de para que no se les moje nada bueno hay quien quiera jugar con el Nacho al play en línea ahí está su es así como te buscan ahí está era no es crazy 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 hay quien quiera buscar en línea para que se jale y se pone buena en las redes exactamente ¿qué le pasa para arriba? para arriba vamos para arriba vamos para arriba vamos a lo limpio ya que aquí el taco aquí está el mismo chiquita aquí está el mismo chiquita muestra muestra que traje si puede mostrar que traje dentro no traje mucho es la colguala aquí traje la cartera y los mismos billetes que traje 100 y pues mi tarjeta es todo ese pedo que ya vieron el video aquí traigo uno micrófono uno micrófono para cuando grabemos ahí está ahí está ahí está un micrófono este que es para los tatuajes que te la recomiendo porque tú no usas ajá ajá y no se tú no usas es nada a ver yo me he dañado ya te he visto que tú no te ponies y estas son las llaves de mi casa que también nos regalaron la gira no se que ciudad pero nos regalaron y ya pues un quinientito que hay aquí y ya es todo ya no traes la mano vamos a lanzar un cuchillo y que la tengo de arriba ajá 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 vamos a pasarla para arriba miren 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 listeners miren ajá ce ajá miren ajá 4 ajá ajá adiviner ajá 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 ajás ajá ajá La caberna, el amor Y allá en cuarto de los chilpayates De los chilpayates Anda, entramos primero Al baño A ver si tiene limpio Sí, es cierto Baño, cuarto de los chilpayates Y la caberna, el amor para el último Espérate, anda, antes de pasar Mucha gente tiene muchas dudas ¿Qué? Muchas dudas de ¿De qué? Ya ven que cuando se refieren a ustedes Principalmente a nosotros No, es que la pareja más cacho anda O lo más así Me imagino No sé Pero tienen así como que Aparatos No, en realidad no Sí, amor No, pero Tenemos el que nos ganamos con ustedes Y otro aquí bonito Y otra cuantas cosas Ahorita estamos abajo El primero El baño El baño de los hombres Como dice la luz Que aquí pues lo usan El niño y el noel Sí, aquí pues no hay nada Nomás están unas tijeras Se piden morrillo Un alcohol Antiséptico Para eliminar gérmenes La toalla Y ya pues no más Y el baño ahí que tiene como una 58 mil cagadas Sí, y alguna que tenía el cochorro Esa no sé si cuente ¿El cochorro? No, claro Cuando Cuando Era que te siente Y te tiene Y aquí te peinas tú no Esa no sé si contarlo Es como cagado Miada Porque es bravo Exactamente Es lo que quería decir Aquí también ya está pintado Hasta esta madre lo pinté Para que no haya falla El baño Abre tu ventana Amor Es cierto Yo no, nada ¿Saben qué quiero hacer? Poner aquí un aire también El aire bajo Ponerlo aquí Aquí de baño Sí, pero Cagar a gusto Yo he entrado a las lunedas Que tienen aire pa cagando ¿Con un abaniquito pa? Caminada ¿Con un abaniquito? No hay conexión Sí, pues No hay conexión No hay conexión No, no Aquí no hay conexión Es el único problema A ver, Cristian Tú que sabes, ¿no? Quiero saber ¿Por qué le pasa esto? ¿Cómo sabe que sabe? ¿Por qué le pasa esto? Porque este es un material MF Que con el agua Se chinga bien fácil Lo que pasa es que Cuando recién Tu matos aquí Me imagino que corre pa acá No, cuando el agua Es por la humedad De todos modos Aunque no corre el agua Sí, porque miren Esto se le hizo Cuando llegamos nosotros aquí Ajá Y se le fue caiendo Poco a poquito Y acá está empezando De hecho quiero Hablar con la señora ¿Puedes decirlo? Es que de hecho Incluso esta madre Aunque no le caiga agua Con el puro Con el puro vapor De la regadera De la regadera Cuando el agua caliente O así La brisita, no sé Se chinga bien Por el material que es pues De hecho se me hace Se me hace raro Que esté aquí En un baño En un lavamanos Cuando no es material Aquí en los comentarios Van a salir un chingo Que saben No, eso es por esto No, eso es por lo otro Que no dura Tienen un tipo de vida De todo Huele sopa marucha Ni más No se le sale No, tenía unos canduncillos Pero estaba sellada Mejor los quise bajar Yo anduve escondiendo Todo Yo no sabía que iba a grabar eso Yo no sabía que iba a grabar eso Bueno Entonces van los chimpayates Chimpayates Ah, pues todavía Ustedes mandan Los chimpayatillos aquí Ah, aquí está el aire prendido Sí, está prendido Mira, aquí también pintaron El de este del fondo Para que todo vaya de acorde Está muy bonito el cuarto Es lo que acabamos de pintar Ustedes lo pintaron así Nosotros lo aventamos Mira, y aparte La Sophie tiene la misma El mismo juego de sábana Ay, qué bonito Mira, guay será Mira Mira Esperate ¿Habla? Mira Hola ¿Viste? Puch, puch, puch Ya por si los plebios Quieren armar un mapa Una que ya está aquí Un proyecto X No, güay Está chilo ¿Tú le pusiste a su madre? Yo lo puse Yo me lo metí todo Pues te voy a llevar para la casa Porque yo compré unas allá En ¿Dónde las compramos? En Guadalajara Terminamos a las 3 de la mañana En 4 Mira, ¿qué color te gusta? Hay de todos los colores y sabores Es ese Es ese Es morado Sí Se ve más chismas Bueno, parte del cuarto De Lucita Está chila El juego de colza Ese me gustó un chingo Porque es el play Sí, la maury también No, ya lo dije en mi video Me están fabricando aquí las cabeceras Y todo Todo el de perro Va a quedar perro Más bonito de lo que ya está No, no cabeceras Sí, va a ser toda la La base Con cabecer y pieceras Sí, no Todo Pero ya ve que tal vez Esa manera está rara La carcitería Y aquí Aquí le faltan los cuadros Aquí faltan los cuadros también Ajá Y aquí vamos a hacer un bebé También falta la otra La cuna o la voy a poner allá ¿Ese está abajo? No, está abajo No la viste ¿No la viste? ¿Pero qué tiene que grabar eso? ¿Qué tiene? No te grabar Ay, no van a subir videos a su canal Dando la noticia Pues si no, estamos embarazados todavía Ya me dejé de cuidar Eso sí Se los puedo decir aquí Pero todavía no No, no está No está muy embarazada Amor, pero ya no me estoy cuidando Pero tú lo estás tragando Pero ya no me estoy inyectando Me estoy cuidando de otra manera Ahora se los come Ay, cabrón, ¿por qué no tienes ahí? Ah, porque me los come No, pero aquí está el colecho abajo Hay un hueco No, no viste Es uno negro que está ahí Bueno Bueno Este cuarto es el payate Que ahorita son dos Pero a lo mejor más adelante Van a ser tres Probablemente Con cuatro Dios dirá Que a lo mejor se vienen dos Muy bonito, de verdad Me imagino que Todavía le hace falta La tele también se la vamos a cambiar Pero pues por el momento Todavía vamos a terminarlo de ahí Y el mueble que va aquí Sí, poco a poco Ya sabes que no se puede hacer todo No, no Pero por la mano Ya tú cada cuarto es ahí Todo está bien caro, güey Oye, es una putiza Porque te están arreglando Y hasta que tuviste que salir de tu casa Sí, porque Porque el Inge le dijo Ya de una vez vamos a hacer todo parejo O el Inge Prieto ¿Sí lo conoces, no? Me traje en chinga ese, güey El Inge Prieto El Inge Prieto Nosotros con nuestras manos Mira Aquí te voy a poner Mira, ahí me voy a poner algo Sí, para que vayan y lo miren Mira Aquí para Uy, ya no para Primeras remodelaciones Y se quedan a los anuncios A todos Y no le pongan omitir Ya lo completo Así Entonces Ya que lo miren todo completo Yo en esta ocasión Le voy a poner omitir Porque no le pongan omitir Entonces, mira Vaya, vaya Por aquí Nosotros lo pintamos Mira Bueno, amigos Bueno, bonito, bonito todo Hasta el momento Vamos a ver La caverna del amor La caverna del amor Siento yo Que Vamos a ver si es cierto Que tan caverna del amor No es Porque le está haciendo Mucha publicidad No, pues acá Vamos a ver si Si el nombre Queda de acorde A lo que pasa Y hay en el cuarto En ese, pues Ay, qué nervios ¿Qué es usted? Una Dos Tres Ah, pinche nacho ¿Era? 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 Ni en el motel Hollywood ¿Ves estas luces? Aparte espejito Mira No, no lo has querido pegarme Oye Espérate Mire Un diseño Con estos espejos Que son de Walmart Muy bonitos Y baratos De que van tres Ah, sí Y los quiero poner así Ándale Allá prende foco Porque si no Aquí El gris y el aquel Nos van a sacar ¿Qué? ¿Para dónde primero? Aquí te lo que hacemos Esto también ya está pintado Y todo el rojo También ya está pintado También Aquí está el closet De la Lugo Y el Noel ¿Aquí está? ¿Compraste esas luces? ¿Esa lucesita, güey? Esa es El mercado libre El mercado libre Mira, este, ¿sabes qué? ¿Qué es esa madre? ¿Sabes que se le echa el aceite Que le hace Esta madre Es un difusor Difusor, güey Te lo recomiendo al mil por ciento Paneta Ayuda mucho para arreglar Sí, pero ahorita No podemos comprar Nada de eso Pues hasta ya Los últimos detalles Pues ya sí Porque sí Y que ahorita Nos dormamos todos Aquí No, no, no Sí, sí, relaja Porque Mira Ay, te lo recomiendo Mira Si se chinga La lucecita que haya Pues también esta Este es el primero Güey, chaval Voy a pagar Esta de acá Porque mire Ahí sí Mira Entonces Tú lo prendes Y empieza a tirar humo Mira, prende Pero hay agua Sí Y ahí tira humo Y la huélelo Ven, huélelo Huélelo Ay, es como el de abajo Mira, huélelo Es como el de abajo Es como el que dijiste Ah, muy rico Y esta madre ¿No te gusta? Tú te lo pones Antes de dormir Y ya deja Todo el cuarto Se imprena Y te relaja De hecho, lo dejó de poner Porque me revolvió La panza No, así Pero a mí A mí no No, pues es que no Todos tenemos ¿Por qué? Baruca Dice Melaleuca Ah Melaleuca Melaleuca es un producto Que no contiene químicos Si venden champú Es un orgánico Mi mamá compra de eso Y ya le encargué otro aceitito De lavanda Porque es el que no me cae mal Ese no me gustó Me revolvió mucho la panza Sí, lo que dices Referente a los olores Hay gente que Sí, por ejemplo Yo un olor que no me gusta Es el de manzana con canela Sí Ese no me gusta Ajá Aparte pues Es aroma pues Aparte de otra cosa Es aroma ¿Qué? ¿Qué? Esta es la cama De donde hacen ahí Sus cositas Ajá Los que veres Sus que veres Los crazy No, no, no más en la cama Acá Tienen su 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 closet ¿Qué es ahí amor? La pantalla Pues acá arribita No, no, no Queda oculta Sí Sí Es que no hay donde ponerla Está muy chiquita No, pero pues ahí está Ahí está ¿Está bien? Sí, quería poner una tela Cada más grande Ahí se puede mi amor Como la cama no cabe muy bien Como tiene clóset Está más chico el cuarto Pero igual Ahí también no pasa nada De hecho ahí se puede La otra más grande Nomás se mete de lado A ver qué onda Y aquí Mira ¿Quién lee? ¿Quién lee aquí? Yo Tú no creo que lees Yo leo ¿Lees? Sí Yo leo ¿El otra vez leí el Kama Sutra? Al derecho ¿Leo un chiste? Aparte Leo un chiste El esclavo Un millón de ejemplares Se veían interesantes los libritos Ese libro te lo recomiendo Este se trata De un muchacho Que en vida no valoró Cosas que podía hacer Y eso Y cayó en coma Y era esclavo del mismo Y eso Así se llama Esa es la continuación Conversaciones con mi guía Más allá del esclavo Sí Yo otra vez también leí el chiste Pero ya Le hice una repasada Esas oficiales También las hago yo Y yo también Yo te ayudé Como en cinco páginas Se van a pelear A ver quién hizo mal ¿Quién encontró la palabra? No, pero a mí A mí es una que le gusta leer Pues yo Trabaja la rita Una para que no diga Qué burro Y ya pues ahí tengo Todos los mercurge Esta te la recomiendo También ¿Para qué es esa? Esta se llama Gel refrescante hidratante Es para tu carita Para tu piel Esa me la regaló No se te reseque La cara No, ya no toquen nada Es lo que te iba a decir Si lo han usado Todo, todo Neta Todo Nacho Todo han usado Sí, no toquen ¿Qué tal la bala? Muy bien La bala, la bala Y la tienes que bailar Pero antes 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 de meter aquí Ese es el otro Ese es el otro Que te di Mira ¿Por qué lo agarro así Con cuidado? Porque para que no Lo toquen ustedes Los perfumes Ahorita ¿Cuál es el perfume Que te estás poniendo Lugo? El mío Si te lo pones También tú Nacho ¿Cuál? Ese Este 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 es de los que Nos agarramos allá Contigo Sí, el del premio Este yo lo tenía Cuando estaba Adolescente Mi mamá Fantasy Es de Britney Spears Mi mamá me lo regaló Este y el Circus Sí Ese huele bien rico Me ha recordado Es de mujer ese Ay que no Es de hombre no Ajá Pero este mundo Es de mujer casi Y aparte huele fresco No huele a hombre Hace poquito Hubo aquí Un coraje Y se quebró Un carolina Herrera Hubo un coraje Le voy a decir Porque hizo el coraje ¿Por qué? Cuéntanos Porque yo no estaba Apurando penufa Con su abuelita Y se enojó Y quebró el perfume Y luego le dije Le dije así Ya terminaste Para recoger Y le dije Andale Pues cambiate Vámonos Y ya no Mira si hay esa chingadera Que tienes ahí Que no te lo he entrenado Ay Espera Mira Lanzó 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 ¿Viste? Mira Gato ¿Dónde venden esas cosas? En la tienda china En la tienda china Escucha esto En las tiendas Donde venden Todo esto Está bien caro En la tienda china 80 bolas Y es la misma La neta Es la mismísima chingada Lo de las 6 Lo compran En la tienda china Y lo venden A lo mejor Y sí Pues aquí Yo tengo toallitas Para la esta Para el este Ah mira Guacha Este me regaló Una vez Que fuimos Para la este Para el este Pues mira Esta para la de Estas para la cara Y para de estas Cuando ya terminé Y así Tenimos Jajajaja Mira Este venía Mezquí cachondo ¿Te acuerdas? Tenemos pomadita Para los dolores Estos son Aquí hay una lavanda Estos son para el difusor Sí Pero también te sirven Y este Es el que tengo yo Que se llama Paz Es para relajar Y chucha Y este ¿Te acuerdas Una vez que grabamos Un video ¿Qué es eso? Con Cevichurro Show De No me acuerdo Quien rapamos Entonces que yo Iba en Uber Y este El Uber me lo regaló ¿Qué es esa madre? ¿Están bien? ¿Para olor? No ¿Qué? ¿Tubricante? Son gotas de CBD Son para relajar Se ponen abajo De la lengua Son de acá y allá Tú sabes Sí, sí, sí Pero nunca la he utilizado Ay, mamá No, yo tampoco Nunca la he utilizado Si me ha quedado Las gomitas de melatonina Oye, no pasa nada El otro día Yo me pasó algo Y mi mamá vino Y dice Bueno, él que me dio Ella también las botas Pero eran distintas Y me echó bajo la lengua Y no se siente nada Nomás, sí me calmó Si la quieres probar Ahí está No, luego vemos No, luego vemos Nomás te digo Yo aquí tengo mis calcetas Para el gimnasio Nada más que yo no las he acomodado Todas Ahí abajo Un montón No me cabe Y allá yo ¿Están mis tenis? Tengo los tenis de Noel Noel es el closet de Noel aquí O sea Ahí están los nuevos Que te llevas a Ciudad Cuadra Ahí están ¿Tienes que escuchar? Nunca tengo tu pizarra No, güey Y ahora en tu casa También tengo No, 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 no Ya la ve Ya no había nada Esta es una que me ganaron La gira Esta Es de peso pluma Ahí está Perra esa De peso pluma Esta es de Esta me la regaló Ah, no, esta se la robé A mi jefe Esto es de Los Yankees Los Yankees Y tenía otras Pero ya las deseché Y esta Es la que me regaló El mismo que te la regaló Tiene El Cholo Caps Así era A mi compa Cholo Caps Ánimo Gracias A lo mejor viene al show Ah, sí ¿Tienes que encargarle? ¿Tienes que encargarle? ¿Tienes que encargarle? Ah, pues me das una de las de esas ¿Tienes que dijo? El primo dijo que iba a venir El primo Compa Cholo ¿Tendrá de nata en el cano? No sé Pues si tiene peso pluma Yo creo que sí, ¿no? Compa Cholo Si estás mirando este video Este clóset se acusa Una de nata Tráigase Era eso, era Era Ah, porque Le gusta el deporte También al Nacho Y al fútbol, era Mira Pero no los usa Pero no los usa No los usa Yo los tengo Nomás Las rectas Acá ya vienen Están chiquito ¿Te gustan? Si te quedan Están regalos ¿Esta? Sí Oye el Nacho Sí Al rato me van a estar Hiciendo Politeni Para que lo anden En el diario O sea Porque le falta carilla ¿No te lo pones o qué? No, la gente no A él no No le gustan Porque Sí me gustan Pero la neta Yo me los pongo Y ya como Ahora me siento diferente No tan feo Pues no tan feo ¿Por qué? No, no Sí me ha pasado Que Por ejemplo Yo antes usaba Los Jordan Pero así como De botita Sí Y ya tengo un chingo Que no me pongo Y cuando el transporte Y cuando me los pongo Me siento raro Sí Nacho Están todos bien amarrados No No No, mejor no Te voy a regalar uno mejor Están bien mareados Están bien mareados Ah, no Están bien mareados No, mejor no Están muy mareados No, Nacho Si lo quieres Llevatelo así mareado No hay pedo No, hay que Tienes todo el equipo Nacho Hay que hacer una reta Yo acá tengo de otra Con tu billetera Vamos a tener que meter un equipo de fútbol Sí, si alguien de aquí Anda por aquí Que es de aquí Que nos quiere invitar a un equipo Pero gente serio Ah, no Porque van a venir los peores Estamos disponibles Que realmente no estén serios ellos Que rivaldeó a mi queberica Ah ¿Eh? No rivaldeó a mi quega mente Era Noel ¿Qué era? Noel El cien Porque siempre doy el cien Sí Mira Aquí tengo esta pellera también Que me regalaría Se le borró Esta nos la mandó un camarada Güey Y venía a firmar Aquí está la firma ¿En quién? Eduardo Era un defensa Eduardo III Pero se le borró la firma No, pero ahí se nota un poquito ¿Se alcanza a ver? Sí Para Noel con cariño Y estaba la firma ahí Sí Pero la lavé y valió más Y acá tengo Esta chamarra Güey Ah, aquí tengo un traje Güey Y ese traje Aquí tengo un traje ¿Es de Smoking? Sí ¿Y eso para qué? Pues cualquier cosa que se ofrezca Pero ya no le queda Aunque se ofrezca Imagínate unos 15 años A ver, a ver Pues yo quiero ver que te lo pongas Sí, póntalo, póntalo ¿Que te lo pongas? Sí A ver Yo nunca he visto a Noel acá Siempre con playera Sí, ya no le queda Pero nunca, nunca lo he visto así Con camisa Entacuchado Como lo voy a decir Entacuchado acá pues A ver si me queda ¿O qué? No Me voy a quedar bien cachado No me queda Ah, Nacho No sé, se ve guapo Mi amor Mira Mira Va a dar algo tomazo Uy, encierra güey El pantalón y menos Mi cara Con corbata también También tengo todos los poderes Y yo se hace el moño Mira Mira Tampoco así Tampoco así Tampoco así Y ya no me dejaron aquí Dejo este por aquí Mira Mira ¿Sabes a quién te parece, güey? Al de Tik Tok Que anda así Al viejo ese ¿Cómo se llama? Lo sé Pero uno jamado así Aquí tengo un traquecito Bueno Ahí están los taquetes Para cuando nos inviten A jugar fútbol Y ahí está el traje Para cuando nos inviten A la boda Ah, acá tengo otro pare Ahí abajo, güey De taquete Como dos pare más Y No, mi cuerpo ya Pues quién sabe ¿Dónde los tienes? Porque yo en ese clóset No tengo nada de taquete Creo que ya todos los tiré Hasta hace su cagadero Y la luz guarda Esta chamarrona Es mi preferida Palsería, güey La mire, nene Ahora, nene Ah, mamá Cuando le robamos la perrita al Roche Esta que yo te regalé Vale madre No, pero esta es para Esta se llama Es para trabajar ¿No es cierto? Sí, porque era Esta es para trabajar Porque es ¿Cómo se dice? Reflejante No, es para trabajar Sí, imagínate Mira Es para que brinca Habla en la calle, pues Sí, por ejemplo Si anda pintando líneas Uno de esos sirios macizos Se ve moda Con la luz de los carros Brilla Mira, pero cuando antes No tenía para comprarse una chamarra Ay, mi amor Gracias Ya no tenía Ahora resulta que es para trabajar Fíjate Ya ven, Nacho Con brillazo Quédate bien culiacal Mira Era Era tapantul No, él es un viejito No, porque A mí me gusta No sufrí No sufrí ¿Tú tomas café, Noel? Fíjate que café caliente No tomo Últimamente No me gustaba café Y últimamente he empezado A tomar café En la roca Pero café helado Tú sí tomas café caliente No, igual helado Ocasionalmente Y descafeinado ¿Y ya puedes todo lo que hay? ¿Qué? No, plebe Yo no puedo vivir un solo día Sin tomar café Sin café No puedo, no No, amo el café De más Yo no tengo nada Ah, sí, no Falta esto, mira Aquí En esta bolsa Hay cosas importantes ¿Es una pañalera, ma? Sí, pero aquí Echamos chingadera y media Mira Mira A esto también Lo regalaron En la gira, güey Por favor A esto me regalaron En la gira Este es de Ah, mira ¿Es verdad? Este también te lo regalaron En el No, esa me la regalaron No, pero ya no lo tiré Mira, mira Guacha Aquí tengo lo que Tanto me estaba diciendo ¿Qué es eso, Mare? Son unos controles Son unos vibradores Ah, sí Pero no No los voy a sacar Porque Ya los usamos Para un video Ah, pues de hecho Por ahí deben de mandar Un video En el canal Ya está sambutido Ya, ya Mira Aquí está la que tú La que estabas diciendo ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Mamor! ¡No, pendejo! ¡Ay, mamor! A ver No, no, no Está peligroso Mira ¡Ah, güey! ¡Apaga esa madre! ¡Ya está apagada! No está apagada nada Está prendiendo el foco Ahí está Ahí está Ya está apagada Mira ¿Esto qué? No, ese es de Este güey ¿Sabes qué es? ¿Qué es esa madre? Este es Ah, es el que así como Un estimulador De músculos Este te lo ponen Cuando te duele algo Y te masajea el músculo Con todo qué Lo que nos regalaron ¿Ustedes también Regalaron eso? No No la cansaba Sí, mamón Y Por acá está ¿Y esta? Este Ah, esta Mira Estamos paradas Este sí Me lo voy a ir para abajo Mira No, no Sí, muy Y ya pues Todo lo que hay aquí Ya Esto Esto lo dijo la vaca Dije yo No Él va a enseñar El corazoncito Que leí No, yo no quiero Enséñe el corazon No, enséñenselo tú Porque es el tuyo No Es que yo se lo hice Con las propias manos Ah Ay, qué bonitito Pero este se me hace mierda Lo que yo le haga No Ya pues Todo lo que Tranquilice Se puede ver otro problema Y se puede ir otro personaje Todo lo que hay Aquí Nada interesante Nomás que Lo que pasa No, yo Yo ahí pues No tengo nada más Que los sacones Que no uso En las botas Ya están otros zapatos Las runas rosas Y poquita ropa Aunque no ha acomodado Lo demás Y ya Ahí está Ah, ¿cómo la ves? Sí, sí, sí Huele a tu boca No, está bien Viste que Como yo lo dije Antes de entrar Yo lo poquito Que he visto ¿Qué dijiste? No, yo dije Que todo el tiempo Tenían bien limpio Y bien ordenado Y todo Y pues no nos equivocamos Si se dan cuenta Todo está A pesar de que están Chambeando Como dice el Nacho Que están pintando Todavía le falta abajo Pero todo Todo en su lugar Pues todo en orden Incluyendo El cuarto De los cachivaches De ahí tiramos Muchas cosas Rompita y eso Lo echamos así En bolsas Y ya la gente Se las llevó De hecho acabo Tiré dos bolsas De ropa que no me quedan Sí, mon Entonces Pues en caliquita Se las llevaron Fíjate el colchón Que está allá afuera Sí, mon Ah, pues él no lo tiré yo No, está bien, güey Amigos, pues ahí está La casa de los crazy Así es como viven realmente Pues me imagino que Que muchos tenían dudas De cómo Y otros Que Hacho y sus pinches lucidos Todo como música aquí Muy bueno para las cuentas No, pues no debes verla ¿Vas a ir al palenque? Sí, pero Desgraciadamente No quiero ver a nada ¿A quién vamos a ir a ver? Algo quiere Algo firme Quiere ir a ver tu vas Y me cae bien borracho Nosotros también queremos Y yo la neta también Te acuerdas que te dije Esto que voy a decir ¿Qué? Yo Mucha gente no sabe Pero yo también soy fan De alguien, güey Yo soy fan Pero machín De huesos colorados De Enigma Norteño Ay, sí ¿Te acuerdas que te dije? Ey, el otro día Fui un juego, güey De ellos Ey, ¿por qué no me dijiste, loco? Fue como a las once, güey No Ahí si alguien Conoce a alguien Tírame la balona Para perder una fotito Porque yo soy fan De ellos Cuando canto ¿Y el Javier Enseguido de él? Sí, así Pero tampoco quiero ser Empadoso o aprovechado Que se dé las cosas Que se dé las cosas El que eso se lo duró Ya fue y le llevó un papel O sea, tú no lo conoces Porque no quieres No, así quiero ¿Por qué estás siendo Sinaloense? Ay, me invita a mí Sí, para que tú conduzcas Venga No, está bien Sí, me acabo Pero yo soy fan Machín de los players Yo lo escucho machín En sus roles Sí, sí, está en gusto Y voy a ir a Ellos se van a presentar También, güey Este año Ya el fin del año pasado Y este año Voy a volver a ir Pero este año Este año Sí vamos a comprar boletos Ah, sí, güey No, güey No, güey ¿Y cómo se metieron? Es que regalaron Como un chingo boleto Al final Ajá Un día antes Y nosotros Nos formamos Cuatro Nos regalamos Invitamos a mi cuñado Su esposo Y nosotros Pero hoy Primeramente Dios Si me aprieta de vida Y dinero Que no estás en nada Pero ya están los boletos Ya los pusieron a la venta Pues ya sé Pero la gente Los revendedores aquí Ya ven Obrían hasta Tuntuntuntunayer Y se quedaron De la vida Es el feo Nosotros queremos ir a ver Al Nata Y al Grupo Firme Ah, con el Grupo Firme Podemos ir juntos Hay que ir, sí Nomás nos llevamos Un salvavidas ¿Por qué? Buscamos salir hogados A la vega ¡Me voy a volver Y bien caídas! Amigos Pues este fue El recorrido Por toda la casa De los Crazies La Crazy House La Crazy House Para quienes no conocían Cómo viven realmente Los Crazies Pues ya conocieron Todo lo que tienen Sus clóset Sus cuartos Los cuartos De los cachivaches De los ¿Cómo dijo? ¿Cómo los? Los cachivaches Los niños ¿Cómo les dijo? Los chilpayates Los chilpayates La caverna del amor La caverna del amor Todo lo que tienen aquí Amigos Agradecemos a Lujo Y a Noel Por habernos dejado Pasar a su casa Y haber recorrido Toda su casa ¿Algo que tengas que decir? No, nada Igual pues gracias A los plebes Que pues Nos dieron la confianza De mostrar Cómo viven ellos Por si te cansaste El recorrido Y también Estábamos diciendo Que queremos Ir a ver A Grupo Firme Al Palencio Este año Los cuatro Para ver cómo nos va Ya vieron Dice el Cristian Que va a salir ahogado De ahí A ver si es cierto Yo quiero ir a ver A Natanael Cano Son los planos Son los planos Son los planes Esperemos en Dios Se lleven a cabo Por eso Queremos ir a Grupo Firme Así que Bueno Oye Y si canta tu canción La vamos a cantar ¿Cuál? El Roto Gracias Amigos Pues gracias Por habernos acompañado En un videíto más Si es la primera vez Que miras un video De Chul y Cris Te invitamos a que te suscribas Y activas la campanita De notificaciones Sin más que decir Yo soy la Chul Yo soy el Cris En la Chul De Bajo Mundo La Lugo Y nos vemos En un próximo Video Chau